Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión del programa Tea and Talk Legal, el programa en donde desde la Universidad de Montemorelos aportamos al desarrollo de la cultura de legalidad mediante amenas charlas de té con expertos en alguna rama del derecho que comparten información relevante para nuestra vida, que nos pueden ayudar a vivir mejor, a prevenir ciertas situaciones y a tomar decisiones sabias. Así que te doy una cordial bienvenida por acompañarnos y te invito a que compartas esta transmisión. También difúndelo por ahí en tus redes sociales, con tus grupos del WhatsApp y acompáñanos durante todo el programa que tenemos una invitada de primer nivel que nos hablará sobre un tema especializado de derecho de familia. Bienvenido. Y bueno, pues permítanme presentarles a la invitada de hoy. Nos acompaña la licenciada Marcela Chávez. Licenciada, bienvenida. Gracias. Es un honor tenerla por acá. La licenciada se desempeña como funcionaria del Poder Judicial aquí en el Estado de Nuevo León. Y bueno, para que nuestros acompañantes, quienes nos sintonizan, nos la conozcan un poco mejor, le voy a pedir que se presente. Bien. Bueno, pues ya mi nombre, como ya lo mencionó, es Marcela Chávez. Soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tengo alrededor de 20 años trabajando para el Estado como funcionaria pública y actualmente pues me especializo en la materia familia. Ok. Interesante. Una de las materias más nobles del derecho, yo creo, porque, bueno, la familia juega un rol importante en la sociedad de la que todos formamos parte, ¿no? El tema que hemos elegido hoy es hablar sobre consecuencias no jurídicas del divorcio, ¿no? Es muy común que nosotros nos acerquemos por asesoría legal, con los abogados, a los despachos. Y si me divorcio, ¿quién se queda con qué cosa? ¿Y cómo funciona la custodia de los hijos, no? Y cualquier asunto técnico, digamos que ya es bastante conocido en la sociedad, pero de pronto nos hace falta profundizar un poco en los efectos no jurídicos. Es decir, ¿qué pasa cuando cambio mi estado civil? ¿Qué trascendencia puede tener en mi persona, en mi familia y en la sociedad misma? ¿Cómo percibe una funcionaria dedicada a gestionar el derecho familiar este tema del divorcio? Bueno, creo que es un tema bastante importante porque a veces veo que se percibe por la sociedad de una manera equivocada. Hemos visto regularmente cuando salió la cuestión del divorcio incausado, mucha gente se opuso a esta situación, ¿verdad? Atacando que iban a aumentar los divorcios porque era muy fácil. Pero realmente creo yo que lo que tenemos es una percepción equivocada de la raíz del problema, ¿verdad? A fin de cuentas el divorcio ayuda a, de alguna manera, sostener los pocos hilos que unen a una familia, ¿verdad? Sí se lleva a cabo de la manera adecuada. El detalle es que a veces se inicia mal el matrimonio. ¿Por qué motivo? Porque pues nos casamos y lo único que se nos pide es un acta de nacimiento, un examen de sangre y pues te casaste y que te vaya bien. Así tengas un día de conocer a la persona, así no conozcas nada de la persona o de la familia que también juega un rol importante, te casas y nadie te dice a dónde vas. El detalle es que una vez que te divorcias tampoco sabes a dónde vas. Y es algo que para mí es muy importante porque pues es parte de mi trabajo diario ver este tipo de procedimientos y veo que hay un desconocimiento muy grande de lo que implica un divorcio. Ok. No, pues entonces lo relacionamos más al fondo, más a la causa, ¿no? De que esta institución jurídica tan importante que es la familia, pues tenga una función precisa, una estructura precisa y que de alguna manera la ley pues nos indique el camino que debemos seguir para constituirla y mantener la función que debe mantener, ¿no? De pronto, licenciado, ¿usted cree que el derecho o la ley nos lo pone muy fácil? ¿Nos pone muy fácil el hecho de divorciarnos o de casarnos? Sí, creo que es algo que a veces es incluso, no necesita un razonamiento, ¿verdad? Simple y sencillamente, sabes que ya no quiero una molestia mínima, no hay un esfuerzo ni por rescatar el matrimonio, en ocasiones a mí me toca asistir en audiencias de divorcio, ¿verdad? En audiencias orales y en ocasiones yo les pregunto a las partes, bueno, y fuiste con un abogado para resolver tu problema, este, para poderte divorciar. O sea, cada uno fue con su abogado, pidió asesoría, ¿con qué asesor fuiste para arreglar los problemas del matrimonio? Y realmente no buscan esa asesoría y vemos, empezamos a ver cuál es la situación, la raíz. Aunque el divorcio no requiera causa, creo que a veces es importante saber, bueno, ¿qué te orilló? ¿Qué te motivó? Y en ocasiones nos damos cuenta que son situaciones que se pueden arreglar con la orientación adecuada y si nosotros no hacemos esa labor, esa investigación, pues simple y sencillamente se destruyen muchos matrimonios sin hacer lo que realmente les corresponde. Si hacen alguna terapia o buscan una solución a los problemas y no se pueden solucionar, bueno, pues ya hiciste todo lo que te correspondía, pero no dejarlo tan a la ligera, ¿verdad? Tan fácil. Entonces se trata como de agotar las instancias, ¿no? Sí. Desde tomar una decisión pensada, meditada, al momento de contraer matrimonio, bien consciente de lo que implica y si se decide que se va a recurrir al divorcio, pues haber agotado todas las oportunidades que se tenían para restablecer esa relación. Ok, qué interesante, ¿no? Y es que de pronto ya inmiscuidos en el quehacer legal, pues supongo que al despacho llega a los clientes, se quiere divorciar, y uno ni pregunta, ¿no? Se quiere divorciar, bueno, cuesta tanto, necesito estos papeles y lo hacemos, ¿no? Por ahí he escuchado expresiones que dicen, no, es que aquí está la papa, ¿no? Porque los divorcios hay muchísimos y son sencillos porque ahora no te piden tanta cosa en los juzgados y bueno, es una manera de operar esta figura, pero pues hay un trasfondo que tenemos que atender también, ¿no? Y precisamente quiero que nos enfoquemos en esta parte. ¿Cuáles son los efectos del divorcio? ¿Cómo podríamos clasificarlos y hablar de ellos? Bueno, hay muchos efectos y quiero hacer la aclaración de que el hecho que no sean consecuencias jurídicas de las que vamos a hablar, no quiere decir que no sean importantes, son bastante importantes. Creo yo que lo jurídico, a fin de cuentas, se arregla con un procedimiento y se acabó. Creo que tenemos que considerar a la persona o a las personas que se están divorciando no como un expediente o como un caso más. Es una familia que trae tras de sí a mucha gente que está alrededor suyo, ¿verdad? Yo siempre he comentado que el divorcio tiene consecuencias expansivas. No se queda, los que se divorcian asumen las consecuencias de sus actos, porque para que el matrimonio no funcione se requiere la voluntad de ambos para que no funcione. Así como se requirió la voluntad de ambos para casarse, se requiere para que no funcione. Entonces, cuando ya no funciona la situación porque fue un desinterés por parte de ambas partes, la mayoría de las ocasiones, tenemos que una vez que se van a divorciar, la gente se topa con situaciones que a veces son incómodas y que no saben cómo reaccionar. Una de las más comunes, la menos trascendente, pero que realmente les ocasiona incomodidad es que se encuentran algún conocido que desconoce la situación familiar de la persona y le preguntan, bueno, ¿y cómo está tu esposo? ¿Cómo está tu esposa? Y la persona ya no sabe qué contestar porque, aunque no tenga obligación de responder o de dar detalles de su vida privada, es una situación bastante incómoda. Entonces, empezamos con el divorcio con una situación que podemos decir, no, es bien y trascendente, pero le aseguro que le amarga el día a la persona a la que le pasa. Claro, me imagino llenando un formulario, ¿no? Estado civil, hay que cambiar ahora. Así es. Hay otras consecuencias sociales que son un poco más delicadas y que desembocan en otras situaciones, estadísticamente está comprobado que la mitad de los amigos que el matrimonio haya hecho en común se pierde. ¿Por qué motivo? Pues porque el amigo no se quiere meter en problemas. El amigo no quiere que piensen, ah, bueno, si me ven platicando con el hombre, la mujer va a pensar que, o la pareja, ¿verdad? Para tratar de dar una terminología general, si me ven platicando con uno de los dos, el otro va a creer que estoy del lado de la persona, seguramente ya le contó cosas mías y los están apoyando. Bueno, entonces los amigos lo que hacen es que se retiran de esa relación. La mitad de los amigos se retira. ¿Qué pasa cuando el amigo se retira una vez que se lleva a cabo el divorcio? Que alguna de las dos partes, las dos sufren duelos. El divorcio es igual al fallecimiento de un ser querido. Entonces sufren duelos. Regularmente hay varias etapas de duelo. Algunos la sufren dentro del matrimonio. De manera que a veces están divorciados de hecho. No de derecho, de hecho. Ya no tienen vida en común, ya no se hablan, ya cada quien hace sus cosas, pero viven en el mismo domicilio y sigue existiendo un papel que diga que están casados. Una vez que se divorcian, alguna de esas dos partes va a atravesar por uno de esos duelos y regularmente requiere apoyo. ¿Con quién, voy a decirlo así, no? ¿Con quién corremos? Con el amigo, con la amiga. ¿Por qué? Porque pues a veces no involucramos a la familia, ¿verdad? En nuestros problemas o son cosas que no queremos que nuestra familia se entere y buscamos a los amigos. ¿Qué va a pasar? Que posiblemente el amigo al que tú busques ya no va a estar. ¿Por qué? Por esa situación precisamente de que no se quieren meter en ese problema. Entonces, ¿qué desencadena? Ah, pues que ya no solo tengo una cuestión emocional con motivo del divorcio, sino que ya me hice una enemistad con alguien a quien yo aprecio. ¿Por qué? Porque no me quiso apoyar sin ser consciente que mi amigo o mi amiga se retiró de mí por el aprecio que nos tienen a ambos. A esto se refería con los efectos expansivos. Claro. Que trasciende la pareja, ¿no? Claro, claro. Y esos son los efectos de alguna manera más livianos. Más livianos. Hay otros efectos en la pareja y en terceras personas que, como le decía yo, sufren las consecuencias de las decisiones de la pareja. En el caso de los amigos seguramente no se quieren retirar. También les duele. Entonces, le digo, es muy complejo porque se atraviesa por una cuestión emocional así y en el momento que ya se dan cuenta, no, no tengo quien me apoye, no tengo una red de amigos porque ya no están, comienzan a tener cuestiones emocionales en contra de la otra, de una tercera persona sin darse cuenta que es con motivo del divorcio. Entonces, vemos que hay consecuencias sociales que a veces no meditamos en ellas. Regularmente, cuando se lleva a cabo un procedimiento de divorcio, a veces les digo yo a las personas que se involucran, pensamos con las entrañas. Estamos en el divorcio y estamos en el proceso de enojo, de pleito, y no pensamos. Realmente estamos con las emociones. Cuando yo les hablo de estamos pensando con las entrañas, son las emociones que no nos dejan visualizar las situaciones que uno les quiere hacer ver en el momento de su proceso. ¿Qué tan importante, licenciada, será aprender a gestionar emociones o adquirir esta inteligencia emocional al momento de presentarse a un procedimiento judicial como el del divorcio? De alguna manera, es un desafío para quienes participan dirigiendo el proceso desde la parte judicial, como para quienes intervienen, son partes en el proceso. ¿Cómo se juega con esto de las emociones en un proceso judicial? Es prácticamente lo que rige el proceso. Me tocó a mí, en alguna experiencia, el estarles haciendo del conocimiento las partes de estas cuestiones no jurídicas, que igual no es una obligación decírselas, pero que, como le digo, por lo menos para mí hay una familia detrás y no me quiero quedar con esa responsabilidad de decir, bueno, que sepan a lo que van. Si quieren rehacer su vida y volverse a casar, que sepan que tienen que tomar una buena decisión, porque si se divorcian, todas estas consecuencias las van a repetir. Entonces, es el pan de cada día. Me tocó una persona a la que las parejas les comenta estas cosas. Me dijeron, no, yo como quiera me quiero divorciar. Perfecto. Todos sabemos que no es algo obligatorio, que no podemos mantener a alguien unido en matrimonio si no lo desea. Se llevó a cabo la audiencia, se divorciaron las partes, regresan al dos, tres meses. Entonces, querían hablar conmigo y dije, bueno, ¿para qué si el proceso ya terminó? ¿Qué situación? ¿Hay algún tema pendiente aquí? No, no, nada más. ¿Se divorciaron y tres meses después acudieron? Sí, buscaron una cita para platicar. ¿Qué? Recibo yo a la persona y me dice, no, es que nada más le vengo a decir que todo lo que usted nos dijo, absolutamente todo nos resultó. Me dio tristeza, la verdad, escucharlo. Le dije, señor, pues se lo dije como una manera de que usted pudiera prevenir su situación. Se le complicó muchísimo más. Me dijo, sí, pero yo estaba en una cuestión emocional tan grande que no la pude oír. Pero solo vengo a decirle que era cierto lo que usted nos dijo. Definitivamente yo sé que es cierto. Se ven muchos casos, así sea divorcio, por mutuo consentimiento, donde creemos que no hay problema, que las partes llegan voluntariamente, que ya se pusieron de acuerdo. Y a la vuelta de la esquina te das cuenta que siempre hay un problema. Si hay un divorcio es porque hay un conflicto no resuelto ahí. Qué interesante, ¿no? Se vino a legitimar la charla que tuvo con ellos hasta tres meses después. Y como usted dice, el tema de las emociones, las entrañas no les permitían escuchar en ese momento. Yo creo que por eso es importante que aprovechemos estos espacios para difundir e informarnos. Tal vez alguno de los que nos están acompañando tiene por ahí el primo, el amigo, la tía, o ellos mismos están en una situación en donde el divorcio empieza a aparecer como una opción. Pero es importante considerar, digamos, que en toda relación humana hay conflictos que se pueden resolver de alguna manera. Y bueno, si queremos llegar a una instancia final, como es el divorcio, pues al menos ocuparnos de agotar las instancias, ¿no? De ver que procurar resolverlo de alguna otra manera. Si usted tuviera, en la experiencia que tiene, licenciada, que establecer un esquema de qué hacer, digo, cada caso será diferente y particular, pero qué hacer o qué elementos considerar antes de optar por el divorcio como la última instancia. ¿Cuáles son esas sugerencias que de pronto en la práctica se le pueden sugerir a las parejas para que resuelvan sus conflictos? Pues yo lo que regularmente hago es ofrecerles una terapia de pareja. Regularmente, cuando entrevistas a las personas y les pregunto, bueno, ¿con quién fueron, verdad?, para resolver sus problemas, alguno de los dos dice, yo fui con un psicólogo. Ah, ok. Cada quien fuimos con nuestro psicólogo. No te sirve. Si es para la cuestión emocional, personal, sí, pero para una cuestión de pareja, necesitan estar de frente, necesitan decirse las cosas que cada quien percibe. Tenemos que entender que cada quien tenemos la percepción distinta, que fuimos creados de manera distinta y que captamos y percibimos las cosas de manera distinta. Entonces, si cada quien va en lo individual a una terapia psicológica para resolver un matrimonio, no sirve porque cada quien va a ir a contar su parte de la historia o la parte de su percepción. No digo que sea una mentira, pero es solo una parte. Me ha tocado asuntos en los que, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Se quiere divorciar? ¿Cuál es la situación? No, es que se la pasa en el trabajo y la otra persona dice, pero es que me la paso en el trabajo porque yo quiero darte lo mejor. Y empiezan a darse cuenta que había una falta de comunicación, que si uno hacía una cosa era por darle el gusto a la otra y que la otra no se sentía a gusto con lo que la persona estaba haciendo por ella. Necesitaba otra cosa. Entonces, regularmente yo les sugiero una terapia de pareja. De pareja y luego una terapia familiar, donde ya si hay hijos se involucren a los hijos, ¿verdad? También. Pero es importante que vayan y asuman y enfrenten cada uno las cuestiones que le tienen que decir al otro, las explicaciones que se tienen que dar y las tareas que el especialista en la materia les tenga que dar para seguir. No tenemos, creo yo, ni aún siendo psicólogos para nosotros mismos a veces los elementos emocionales, las herramientas para poder encauzar. A veces me dicen, no, es que nosotros sí lo intentamos. ¿Cómo lo intentamos? Platicamos. Platicamos mucho. Y les digo yo, si ustedes se querían divorciar y se hubieran puesto a platicar, se hubieran podido divorciar, ¿así nada más platicando? Pues no. Pues no. ¿Por qué? Porque necesitabas un profesional en derecho que te tramitara tu divorcio. Si no, por más que hubieras platicado y más que tuvieras la voluntad, no se podía. Es lo mismo en los problemas matrimoniales. Por más que quieras platicar, estás dentro de un problema, ya estás viciado, no ves lo que otro tercero, ajeno a la situación puede ver. Entonces, por más plática y por más consejos, necesitas ir con un especialista que te pueda dar las herramientas necesarias y que sea en pareja. Creo que esa es una de las herramientas que se tienen antes de proceder al divorcio. Ok. Vamos, qué interesante, un escenario muy interesante de colaboración entre profesionales del derecho y de la psicología, tal vez, ¿no? Trabajando en conjunto para atender necesidades familiares. Vamos a hacer un pequeño corte, licenciada. Y al regresar, seguiremos hablando sobre los efectos del divorcio. Te invito a que nos sigas acompañando y que compartas esta transmisión, que nos dejes tus comentarios, qué te ha parecido, lo que has escuchado. Si tienes alguna pregunta o un comentario que quieres que abordemos acá, pues déjanoslo por ahí. Así que ya regresamos. Bienvenidos de regreso a T&T Legal. En esta ocasión me acompaña la licenciada Marcela Chávez, funcionaria del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Y estamos hablando sobre derechos de familia, particularmente sobre los efectos del divorcio. Así que, si te perdiste el segmento anterior o apenas llegaste a sintonizarnos, pues quédate con nosotros y comparte esta transmisión porque estamos hablando aquí muy rico, una conversación de té muy a gusto sobre información que, pues, tiene relevancia en nuestra vida y más nos vale estar informados. Quiero aprovechar que venimos del corte para invitarte a considerar la oferta académica de la Universidad de Montemorelos. Si es que te interesa prepararte como profesional del derecho, contamos con una oferta, con una propuesta un poco diferente que nos gustaría que contemples entre tus opciones. Estaremos encantados de asesorarte. Por ahí van a aparecer las redes sociales y la página de la universidad. Y en agosto próximo estaremos iniciando un nuevo semestre. Así que, bueno, ahí échanos un ojo. Licenciada, pues, estábamos abordando los efectos sociales del divorcio, no precisamente jurídicos, sino estamos ahondando un poco más y viendo los efectos que tiene en nuestro entorno, ¿no?, en todo lo que implica efectos expansivos del divorcio. Y ahora nos enfocaremos en los efectos personales. ¿Cuáles son los efectos personales del divorcio? Bueno, hay un sinnúmero de efectos que se dan en la persona, como lo comenté hace rato, ¿verdad?, tenemos etapas de duelo. Y entre esas etapas de duelo hay a quienes, una vez que se lleva a cabo el divorcio, ¿cómo?, lo comentamos hace rato, se piensa con las entrañas, hay un juego muy extraño en este tipo de procesos en el que una vez que se concluye el trámite del divorcio, esas emociones como que se bajan los ánimos, ¿no?, ya, digamos, ya me divorcié, se me acabó el problema. ¿Qué entra después de ese pensamiento, por decirlo así, emocional, este, ahora sí entra la razón, el pensamiento frío. Ya que bajó la emoción. Ya bajó la emoción y entonces hace como que un clic y comenzamos a pensar ahora sí, ¿en qué momento pasó? ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Cómo es que aunque vivieran del chongo, pero si dormían, compartían la misma cama, se extraña? La ausencia es difícil, ¿verdad? A veces, pues el divorcio, llegan y llegan viviendo en la misma casa y saliendo de la audiencia, alguno de los dos recoge sus pertenencias y se va y comienza a ver a extrañarse a la pareja. Entonces, empieza ese proceso reflexivo ahora sí. Hay algo muy particular, ese proceso reflexivo regularmente comienza en la noche para las personas que trabajan de día y al revés, para las que trabajan de noche. Cuando la mente encuentra espacio para... Así es. Cuando ya nuestras actividades cesaron es cuando entonces comenzamos a pensar o se ve algún objeto y comenzamos a recordar. Ah, íbamos a tal restaurante, ah, mira, a ella le gustaban mucho las rosas, mira, a él le gustaba este perfume, en qué momento, cómo no nos dimos cuenta, qué hicimos y empieza ese proceso reflexivo de alguna manera a veces hasta con cierto tortura o tormento, ¿verdad? Auto-tortura, pero regularmente viendo el... Es que si él o ella hubieran hecho, nunca en el proceso reflexivo de qué hice yo para que no funcionara. Siempre es exigirle al otro, tú, no me dio, no hizo, nunca fue es que yo no le di el tiempo, es que yo no le di el momento para escucharla, para escucharlo. Entonces, empieza ese proceso reflexivo y pues lo que pasa si vamos a enfocarnos a quien trabaja de día y en la noche empieza ese proceso, pues a veces se les va toda la noche y el proceso no terminó, ese pensamiento no acaba. Nos levantamos al día siguiente, vamos a las actividades y en la noche comienza otra vez y entonces se va haciendo un círculo que lo que va ocasionando es la pérdida de la capacidad del sueño. ¿Qué va a pasar entonces? Que ya se hizo costumbre, estarse uno viendo, ver qué hice, qué pasó. ¿Qué pasa al día siguiente cuando ya tenemos ese proceso así? Resulta y no quiero que se escuche trágico, ni exagerado, pero si nos ponemos a hacer una investigación para el que quiera investigarlo nos vamos a dar cuenta que es cierto. ¿Qué pasa? Que al día siguiente como ya no se durmió bien, hubo un accidente automovilístico, ya chocaron. Muchos choques. ¿A raíz de qué? De su proceso de divorcio que todavía no ha madurado. ah, bueno, es que no fue un accidente entre carros, entre autos, un atropellamiento. ¿Por qué? Porque tenía la mente en otro lado pensando porque no dormí bien. ¿Qué pasa cuando llegamos al trabajo? Nos equivocamos, errores, accidentes propios, se cayó, se tropezó, se lastimó donde se detuvo y nunca lo relacionamos con su proceso de divorcio que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que si entonces no rindo igual en el trabajo, tengo muchas distracciones, porque no duermo bien, porque empieza a haber problemas laborales, a veces no, no quiero ir a trabajar, puede desencadenar en despidos, todo por su proceso de divorcio. Todo es por un proceso de divorcio. ¿Dónde más lo dejamos? Porque a fin de cuentas son cuestiones personales, empiezan las ansiedades y a veces no se explican, ¿verdad? De eventos de pánico, ¿verdad? Tenemos también cuestiones de depresión y un sinnúmero de enfermedades, gastritis, colitis y todas aquellas que tienden, ¿verdad? Las personas a veces tendemos a ser aprehensivas con este tipo de asuntos, no sabemos o no estamos conscientes de que es a raíz del proceso familiar que atravesamos y entonces no buscamos la ayuda. ¿Qué buscamos? Pues sí, obviamente, consultar con un médico, tomarnos el medicamento, pero a veces ni eso es suficiente porque nuestra mente está mal. Se atiende el síntoma, no la raíz del malestar. ¿verdad? Bien dicen que en la mente sana hay un cuerpo sano y a veces no podemos encontrar la salud. ¿Por qué? Porque nuestra mente está ocupada en ese proceso. No pedimos la ayuda necesaria, no buscamos combinar esta cuestión emocional con obviamente la cuestión médica. ¿Para qué? Para que podamos tener una ayuda integral en este proceso. Entonces, a fin de cuentas estas consecuencias personales tiene que asumirlas la persona que se está divorciando y eso es algo que tienen que tener bien en cuenta. ¿Qué otra situación personal? Pues la económica. Claro. ¿En quién se ve más fácilmente reflejado en las personas que se casaron por sociedad conyugal? ¿Por qué? Porque la administración del bien, de los bienes, del dinero que estaba destinado al matrimonio invariablemente cambia. Desde el momento que uno de los dos deja el domicilio conyugal y empiezan a surgir nuevos gastos y que ese dinero ya no va a ser administrado de manera total para el hogar, pues ya te cambió la situación económica. Podrá haber quien diga, bueno, estoy casado por separación de bienes, no hay ningún problema. Realmente, desde el momento que hay un domicilio conyugal, algo se comparte de la economía. Aunque cada quien tenga su patrimonio, cada quien tenga sus bienes, algo de la economía se comparte y también cambia. Entonces, los efectos y estos que yo les estoy comentando son efectos mínimos. Hay muchos efectos, hay algunos que incluso acaban en tragedia, ¿verdad? Por eso es muy importante que tengamos el conocimiento de a lo que vamos, a qué nos vamos a enfrentar con el divorcio y asumir también lo que aportamos cada uno para que el matrimonio no funcionara. ¿Por qué motivo? Porque de la pareja se puede uno separar. ¿Verdad? Ah, bueno, ya me deshice, ya no voy a tener quien me reclame, quien me controle. Podremos decir estas cosas, pero de nosotros mismos no nos vamos a separar nunca. Y todo lo que yo aporté para que el matrimonio no funcionara y quiero rehacer mi vida, hacer vida en pareja o volverme a casar, me lo voy a llevar a otro lado. Y el patrón se puede repetir. Estadísticamente también está registrado y no porque haya un fracaso o porque las personas sean fracasadas, sino estadísticamente está registrado que si ya hubo un divorcio es muy probable en un 50% que se vuelva a repetir un divorcio. ¿Por qué? Precisamente porque no somos conscientes, no nos enfocamos en lo que yo hice para que no funcione. Y las consecuencias, como le digo, las consecuencias personales son bastante amplias. Esta es solo una lista ejemplificativa superficial de lo que puede haber. Y es muy interesante porque podríamos decir el divorcio como una experiencia supongo que en cada caso es diferente, pero digamos una experiencia de derrota, una experiencia negativa de un proyecto que no funcionó y se puede atravesar ese proceso sin aprender la lección. Entonces, los juzgados van resolviendo divorcios y van aportando a la sociedad gente que no sabe cómo gestionar un matrimonio de nuevo. Entonces, estas medidas de, por ejemplo, ahora que menciona el tema de la sociedad conyugal, hay gente que se da cuenta en qué régimen está hasta que se quiere divorciar. Que digo, es lo primero que uno debería de considerar al momento de contraer matrimonio. Entonces, qué interesante, se me hace muy interesante y quisiera preguntarle, licenciada, este proceso no necesariamente aplica para todos, son unos ejemplos como usted mencionó, superficiales, comunes de lo que se ve, pero ya vi que los efectos pueden trascender y afectando la salud mental pues se desequilibra todo, la economía, entre otras. Pero, ¿qué pasa o cuál es su percepción respecto del divorcio en casos, digamos, que lo justifican? ¿Sigue siendo una experiencia negativa o de pronto es lo mejor que le puede pasar a alguna persona pensando tal vez en un caso muy grave de violencia o cuando ya la vida de las personas está en riesgo? ¿Cómo es su percepción al respecto en este tipo de casos? Pues, como le comentaba, creo que el divorcio es una manera de rescatar los lazos familiares aunque las personas se divorcien sobre todo cuando hay hijos, ¿verdad? Es más fácil desligarse cuando no hay familia o hijos de por medio, pero donde hay hijos nunca pierdes el vínculo, realmente siempre vas a necesitar de la pareja. Como que dejan de ser esposos pero nunca dejan de ser papá o mamá, ¿no? Exacto, siempre va a haber esa unión, los hijos a veces lo requieren, lo exigen que estén ahí presentes, entonces es bien importante que yo nunca he visto el divorcio como algo negativo, lo veo como algo, como una buena herramienta para poder rescatar los pocos lazos que quedan de aquellos matrimonios que se quieren mantener solo por lo que la gente puede decir, por lo que ellos pueden creer, la desinformación a veces que se tiene, pero hay casos bastante severos de violencia que ya en riesgo está la vida y la integridad de todos, de todos, ya sea mental o física, entonces, ¿qué pasa? que hay muchas generaciones, ahora las generaciones jóvenes ya mejor no se quieren casar, ¿verdad? ¿por qué? pues porque tuvieron una muy mala experiencia con los padres dentro de ese matrimonio, entonces, para mí es una muy buena herramienta como todas las herramientas que tenemos en derecho, el problema es que no las sabemos usar o las usamos de manera inadecuada, ¿verdad? usted refería, bueno, pues puedo ir y preguntarle a algún abogado, asesórame, me quiero divorciar y nadie hace el, oye, sí, pero ya pensaste que puedes enfrentar esto o aquello, esa es una labor que tenemos todos como sociedad, todos, creo yo, no solo los miembros de gobierno del Estado, sino todos los que estamos involucrados en un proceso somos impartidores de justicia y empieza por las partes, a veces nos piden cosas más de lo que saben que se merecen o que requieren, a veces nos vienen pidiendo, tú pide más, vámonos, no, la justicia empieza desde ti, entonces el divorcio realmente es una buena herramienta que rescata lazos familiares, sí los puede rescatar sabiéndolo o utilizándolo de la manera adecuada. Ok, vamos, qué interesante perspectiva porque entonces esta situación apela a la función de quienes participamos en los procesos como usted refiere, y pues digo realmente se materializa en los abogados, en los abogados que fungen como asesores o que llevan los casos de estas personas y también al personal del órgano judicial, pues ahí apelamos también a la ética y al compromiso social de los profesionales del derecho, vamos a hacer un segundo corte, vamos a refrescarnos un poco y pues les pido que nos sigan acompañando, si tienen algunos comentarios, por aquí me están llegando algunos, los vamos a tomar para el tercer bloque, así que ya regresamos. Bienvenidos de regreso a nuestro programa de hoy, estamos hablando sobre derecho de familia con la licenciada Marcela Chávez y estamos analizando los efectos no jurídicos del divorcio, hasta ahora hemos analizado los efectos sociales, personales, y nos vamos a enfocar ahora a un área que yo creo que es la que tenemos que tratar con pinzas, porque se trata de proteger a uno de los elementos más vulnerables en el contexto de la familia, pero antes de entrar en el tema quisiera aprovechar para mandar saludos, tenemos saludos de Anaís Suárez y de Dulce Montoya, gracias por sintonizarnos y les recuerdo que si de aquí les surge algún comentario, alguna pregunta, bueno, tenemos a una experta aquí que nos puede atender, así que aprovechen y mándenos sus preguntas. Licenciada, ¿qué hay de los efectos sobre los pequeños de la familia? Bien, dentro del divorcio quiero enfatizarlo, son consecuencias expansivas, ya vimos consecuencias en terceros ajenos a la familia, en la pareja y en la cuestión de los hijos y no solo en los pequeños, también en los hijos mayores de edad. Ok. Las cuestiones o los efectos respecto de los hijos, les decía yo, la pareja que se está divorciando asume consecuencias, en el caso de los hijos sufren consecuencias, ¿por qué? Porque ellos no tomaron la decisión de que los padres se divorciaran, no están involucrados en estas cuestiones, ¿qué consecuencias o efectos trae para ellos el divorcio? Trae los mismos que para los papás, trae cuestiones sociales, cuestiones personales y cuestiones económicas, ¿en qué medida? En la misma, solo que ellos, como le comenté, los sufren. ¿Qué pasa con las cuestiones sociales? No va a faltar, hablando de niños en edad escolar, que vean muy comúnmente en el día de la familia que se hacen actividades en las escuelas, a lo mejor ahorita por la pandemia no es tan común, pero si alguien está atravesando por esto, sepa que en algún momento le va a tocar convivir en eventos escolares involucrando a la familia y entonces los hijos pueden empezar a preguntar ¿por qué ellos vienen todos juntos? ¿por qué nosotros no? ¿por qué a ellos se les hizo la invitación de manera directa y a nosotros me dieron dos invitaciones, una para el papá, otra para la mamá? ¿por qué? Y empieza un conflicto en los hijos porque ellos no se pueden explicar por qué motivos si estuvieron y fueron concebidos en un núcleo familiar. Ya no es así. Ahora, bien puede ser desde la perspectiva de ellos, bien puede ser de los amiguitos. Oye, ¿por qué a ti te viene a recoger ciertos días uno y ciertos días el otro? Oye, ¿por qué tú no vienes con nosotros como nosotros que venimos todos juntos? ¿Por qué el día del padre viene tu mamá solamente? Empieza una serie de preguntas y de cuestionamientos que obviamente los pequeños no pueden responder porque no tienen la capacidad ni la madurez para responder ese tipo de preguntas porque ni siquiera ellos se las pueden contestar ellos mismos. Entonces, es algo que la verdad es bastante, bastante delicado. Hablamos de consecuencias no jurídicas, pero realmente si nos ponemos a meditar todas estas consecuencias que yo les he dicho van a desencadenar en algo jurídico si no se atiende. ¿Qué situaciones vemos entonces? Bueno, las sociales, las personales. Hay puntos que siempre le digo a las personas que tienen niños pequeños es vigilen bien si los menores no sé, tres, cuatro años oye, pues ya controles finteres y bueno, empiérate a preocupar si empiezas a ver que se orina en las noches, si empiezas a tener terrores del sueño, en más grandecitos que eran muy sociables se hizo retraído, empiezan a ver qué es lo que más me ha tocado ver a mí, la cuestión de las conductas por la falta de la pérdida de autoridad. ¿Qué pasa? Pierden el respeto por los padres, pero donde se ve reflejado es en los maestros. muchos muchachitos que nosotros catalogamos a veces como insolentes. ¿Por qué? Porque la conducta, porque son retadores, pero no nos damos cuenta que hay un problema emocional muy grande y a veces los condenamos o los etiquetamos o los tratamos con ciertas conductas cuando realmente ellos requieren otra y lo único que están haciendo son gritos desesperados que necesitan ayuda y a veces desgraciadamente los padres por estar empleitados entre ellos aunque ya se hayan divorciado no ven la necesidad de sus hijos. Yo les cuento a veces les platico la historia de uno de los juicios que a mí me parecen más intrigantes en la historia y es la historia de un rey. Es uno de los juicios orales si nos vamos a cuestiones históricas es uno de los primeros juicios orales que se llevaron donde llegaron dos mujeres diciendo que eran las madres de un niño las dos una alegaba que habían tenido dos hijos una alegaba que la otra se había acostado encima de él y que lo había asfixiado que murió y que entonces fue y se lo robó de la cuna y ella era la mamá el rey que era el juez en ese entonces manda a pedir una espada vamos a partirla a fin de cuentas era una una sentencia muy justa a cada uno le iba a tocar un ojo una parte de la nariz boca una oreja todo iban a tener por mitades nadie iba a salir perdiendo ¿qué pasó con la verdadera madre? pues la verdadera madre dijo ¿sabes qué? mira prefiero que esté entero y no conmigo y entonces en ese juicio se decretó que esa era la verdadera madre y entregaron al niño ¿por qué lo traigo a colación en el divorcio? quizá nosotros no pidamos espada física pero cuando nosotros vemos un proceso de divorcio y no atendemos a las cuestiones del niño o de la niña y empezamos a pelearnos no lo quiere ver no quiere convivir no quiere jugar lo único que estamos haciendo es ejecutar ese tipo de sentencias y partimos a los niños en la mitad emocionalmente si a ese niño de la historia lo hubieran partido hubiera muerto y a los niños muchas veces los matamos siguen con vida pero muertos y son cosas bien delicadas que a veces le digo las cuestiones emocionales entre los papás no los dejan ver todo el daño que hace por eso es muy importante por lo menos para mí que la gente sepa lo que está haciendo las consecuencias son expansivas y son por generaciones decíamos le afecta a los niños les afecta económicamente también los papás se divorcian y a fin de cuentas el patrimonio que ellos tenían o si estaban acostumbrados a que les compraran el dulcito en la tienda pues ya no porque ya la economía cambió en las personas adultas en los hijos adultos también es lo mismo nunca un hijo va a decir si sabes que yo quiero que se divorcien posiblemente puedan razonar que es lo más sano pero nunca el deseo del hijo de que la familia se destruya ¿en quién vamos? también en los nietos y es muy común ver a los niños el día del abuelo que les entregan su hojita con sus abuelitos abrazados ¿verdad? píntenlo el niño para que se lo entregue a los abuelitos y entonces los niños comienzan con un predicamento ¿a quién se lo doy? si mis abuelos están divorciados y aquí están abrazados se lo llevo a uno se lo llevo al otro lo recorto ¿qué hago? muchas veces a los adultos que podemos verlos nos puede causar gracia pero realmente es un conflicto emocional que los niños tienen y es muy grande su conflicto y a veces no les damos la atención que ellos requieren entonces todas estas cuestiones que aparentemente ah bueno no no son jurídicas desencadenan en procedimientos de custodia de alimentos de convivencia de pleitos económicos y como usted bien lo decía hace rato a veces se tienen que poner de acuerdo divorciados de lo que se pudieron o se debieron de haber puesto de acuerdo cuando se iban a casar por eso regreso a cuando iniciamos el programa de que a veces el error está en cómo nos casamos y queremos echar la culpa al divorcio cuando la raíz del problema está en que no vemos todo lo que vamos a enfrentar en el matrimonio y cómo podemos solucionarlo para que el divorcio no sea una opción ok no pues que interesante pues reprensión o exhorto para tomar en serio las instituciones jurídicas y como habíamos referido anteriormente también verificar que la figura que vayamos a utilizar el trámite legal que vayamos a implementar atienda o sea el tratamiento idóneo a la situación que lo amerita que interesante y bueno esta analogía del juicio salomónico pues nos deja sin palabras porque es así es así y vemos tantas tantas situaciones reales en nuestra vida cotidiana quería preguntarle licenciada si de pronto refiriéndonos a esta situación conflictiva de las partes el papá contra la mamá en el juicio buscando obtener el mayor beneficio y no no toman tan en serio la necesidad de los menores el personal del juzgado puede de alguna manera velar por la atención de los menores o si ve que están en una situación de necesidad en la que por la posición del padre o la madre no se pueden hacer cargo de ellos o no los pueden atender de la manera idónea los jueces o el personal pueden tomar alguna medida para protegerlos sí definitivamente es una obligación por parte de todos los involucrados de nuevo en el proceso vigilar por el interés superior del menor en ocasiones me ha tocado ver personas que les pregunto siempre bueno dime tus hijos cuántos hijos yo aunque tengo o veo puedo ver el expediente sé cuántos hijos siempre les pregunto bueno dime cuántos hijos tienes tú dime dame tú los datos qué edades tienen en qué grado escolar van me ha tocado personas que me han dicho bueno tiene 12 años pero estudió hasta cuarto de primaria y ahorita no está estudiando no ¿por qué motivo? pues porque no tengo los recursos económicos se quedó en la casa entonces tenemos que buscar las herramientas para que se le pueda atender en mi caso pues yo sí he mandado oficios a la Secretaría de Educación Pública para que a los menores los inscriban buscamos programas por lo menos yo busco programas para que puedan llevar a cabo quizá a veces en la primaria abierta en caso de niños de 12 años en los que les faltaron 3, 4 años por cursar para que puedan ponerse al corriente y puedan cursar su secundaria con niños o adolescentes de su edad porque también es algo que tenemos que tomar en cuenta ¿verdad? o si hay cuestiones también me ha tocado problemas auditivos de los menores personas que evidentemente son de escasos recursos y entonces investigamos si hay algún programa en DIF si hay alguien que los pueda atender también a la Procuraduría de la Defensa del Menor se buscan las formas de apoyar y de proteger los derechos de los menores en este caso les comento uno de salud y uno de educación obviamente también se dan las protecciones necesarias en caso de que uno advierta que hay riesgo de los menores por parte de los padres y también algo que siempre me gusta hacer de la aclaración de las personas es que que los niños tienen derecho en el caso del divorcio ¿verdad? sigue el derecho tanto de la convivencia de los padres con los hijos sobre todo del que no se queda con el cuidado de los menores tienen el derecho los niños y el que no está al cuidado de los menores de convivir tienen el derecho a los menores de los alimentos ¿qué pasa si no se cumplen con estos derechos? puede haber sanciones pérdidas de patria potestad variación de custodia e incluso cuestiones penales y si obviamente se busca y se les hace del conocimiento ¿para qué? pues para que traten de llevar a cabo una paternidad responsable y que puedan buscar las herramientas no fueron los mejores esposos pero sí pueden ser los mejores padres entonces se buscan las herramientas para la protección de los derechos de los niños niñas y adolescentes vale pues qué qué bueno de la charla yo creo que me estoy quedando con un nuevo pues concepto de la figura del divorcio y con una perspectiva muy fresca y muy interesante de alguien que le toca día con día llevar estos asuntos ¿cómo se percibe por los juzgadores cómo se percibe por los abogados postulantes y bueno yo creo que el derecho familiar lo comentábamos antes de iniciar con el programa es una de las ramas más nobles del derecho y yo creo que es tan noble y tan importante que demanda que quienes lo administran pues cuenten con estos valores de ética o si se tomen la molestia de ir un poco más allá para velar por la integridad de quienes intervienen en los juicios ¿cuál sería como funcionario licenciada su consejo para esos estudiantes de derecho que les interesa el derecho familiar que hay que tomar en cuenta de manera especial para dedicarse a ejercer esta rama del derecho en particular pues es un consejo que escuché de alguno de mis maestros en la universidad se me quedó muy grabado y es que siempre recuerden que en nuestras manos está la vida la integridad la salud y el patrimonio de las personas y literalmente está en nuestras manos a veces pensando fuera de de la carrera no nos tomamos el tiempo para ver que son no son un caso más son una familia más que si nosotros no involucramos no nos involucramos para ayudar a que esa familia tenga los los efectos menores de todo lo que se puede provocar se va a ver reflejado en una sociedad como lo estamos viendo ahora y puede verse afectado incluso nuestra propia familia ¿por qué? porque nuestro desinterés colaboró en que se formaran personas inestables o que haya delincuencia por este tipo de cuestiones entonces creo yo que primero es una cuestión de humanidad es una responsabilidad de todos si tenemos nosotros la facultad y el conocimiento tenemos que aplicarlo para los demás muy bien no pues ahí está el desafío tenemos por aquí algunas preguntas a ver que podemos rescatar las vamos a contestar en estos últimos cuatro minutos dice por aquí cuando hay hijos en el matrimonio suceden las mismas circunstancias después del divorcio o no es lo mismo cuando no hay hijos creo que por ahí se mencionó pero ¿cuál sería la principal diferencia de un divorcio con hijos y un divorcio sin hijos? pues precisamente a veces a los padres pues siempre les pesa obviamente la cuestión de los hijos las consecuencias jurídicas ahí sí se reducen pues bastante porque a fin de cuentas en las consecuencias jurídicas con un matrimonio sin hijos dependiendo si es sociedad conyugal pues sería nada más la liquidación de los bienes y de las deudas mientras que en un matrimonio con hijos en sociedad conyugal sería la cuestión de la sociedad conyugal la pensión compensatoria en caso de que la quisieran promover cuestiones de convivencia de custodia de alimentos y cada uno cada una de esas consecuencias es un trámite distinto entonces este sí pues sí sí es muy diferente es sustancialmente diferente ok dicen por aquí he escuchado que hay un porcentaje de finanzas que se le da a la persona con quien quedan los hijos tal vez se refieren a la pensión alimenticia pudiera ser la pensión alimenticia y también puede ser la pensión compensatoria para aquel pero esa es una cuestión de equilibrio de igualdad en el que alguna de las partes se quedó a cargo de los hijos y del hogar y la otra parte sí se desarrolló laboralmente entonces pues esa parte que se dedicó al hogar y a los hijos quizá batalle más para encontrar un trabajo porque no tiene la experiencia y entonces se le da o se puede realizar un trámite de pensión compensatoria vale y dice esto aplica hasta que se vuelva a casar ¿qué de cierto es eso? nos pregunta aquí de todo un poco es el nombre del usuario no es precisamente hasta que se vuelva a casar si hablamos de la pensión compensatoria es por los años del matrimonio duraron casados 20 años esa pensión puede durar hasta 20 años puede terminarse antes si aquella persona puede encontrar medios para subsistir por sí misma claro ok bueno pues ahí está esperemos haber dado respuesta a sus preguntas y licenciada no me queda más que agradecerle a nombre de la producción la verdad que disfruté mucho esta charla seguramente nuestros espectadores también y siempre es muy refrescante muy bueno escuchar a funcionarios que pues comparten su experiencia cómo se vive realmente esto que uno estudia en las libretas que estudian los libros de los que escucha tanto y ver de qué manera podemos como que alinearnos en voluntad y en esfuerzos para como maestros de derecho estudiantes de derecho y futuros abogados y abogados que ya están en una posición profesional pues colaborar y fortalecer estos valores que uno ha adoptado así que a nombre de la producción quiero regalarle esta tacita para que cuando ahí esté en su despacho tomándose su tecito recuerde que aquí tenemos motivos en común y recuerde que nos puede visitar en cualquier otra oportunidad muchas gracias les agradezco mucho la invitación y también fue un placer para mí estar aquí muchas gracias y pues también agradezco a ustedes por haberlo sintonizado recuerden que esta transmisión queda fija acá en nuestras redes así que si quieres unirte al tema de difundir información sobre cultura de legalidad pues no te toma más que un par de segundos compartir etiquetar mandarlo a quien creas que lo pueda necesitar y bueno acompáñanos el próximo jueves a las 5 de la tarde en Tiantoc Legal ¡Suscríbete al canal!